Como tal, la ley de arrendamientos urbanos no establece un plazo para que el arrendador arregle los desperfectos que haya en la vivienda, solo establece consecuencias si el propietario no realiza las reparaciones que afecten a la conservación de la misma. Las reparaciones que debe hacer el arrendador se contemplan en los dos primeros puntos del artículo 21 y vienen a decir lo siguiente. Primero, que el arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario. Segundo, si esa obra de conservación de la vivienda no puede diferirse hasta la conclusión del arrendamiento, el arrendatario está obligado a soportarla, aunque sea muy molesta o se vea privada de una parte de la vivienda. Si la obra dura hace más de 20 días, al inquilino se le deberá disminuir la renta en la misma proporción de la parte de la vivienda que se le haya privado. Es importante añadir que el arrendatario debe poner en conocimiento del arrendador en el plazo más breve posible la necesidad de las reparaciones y facilitar al arrendador o a los técnicos del mismo la verificación directa. Si no comunicarse el problema al arrendador, podría hacerse responsable de su posterior agravamiento. En casos urgentes, como daño inminente, el arrendatario podrá arreglar por su cuenta previa comunicación al propietario y exigir de inmediato el importe al arrendador. En caso de que el arrendador no realice las reparaciones necesarias para conservar la vivienda, estará incumpliendo el punto 3 del artículo 27 y el inquilino podrá exigir o bien el cumplimiento de la obligación o resolver el contrato de arrendamiento. Si durante las reparaciones para conservar la vivienda esta fue inhabitable, el arrendatario tendrá derecho a suspender el contrato o desistir del mismo sin ningún tipo de indemnización.